Soy The Professional Dreamer, Joan Stambuk, o como me conocen acá, El Parse. Probablemente el extranjero, el colombiano más peruano que he conocido en mi vida, Joan Stambuk. Bueno, mi carrera inició en el 2013, llevo 6 años. A los 15 años salí de mi casa en busca de convertirme en un luchador profesional. A los 18 años llegué aquí, a Perú, y pude debutar como luchador profesional. He venido a Perú a conquistarlo todo. Ese es mi sueño desde pequeño, convertirme en el mejor luchador de Sudamérica, y por qué no, el mejor luchador del mundo. Pero aquí una bomba, dos y un coqueros. ¡Uy! Tremenda patada al rostro, le acabo de hacer. El Professional Dreamer nació de la necesidad de querer salir adelante y lograr lo que nadie en mi país logró. Soñar y alcanzar lo que nadie más pudo alcanzar. Nadie más en Colombia y, por qué no, nadie más en Sudamérica. ¿Qué he logrado? Todo lo que me he propuesto. En Ecuador fui campeón crucero y acá en Perú soy campeón televisivo. ¿Qué opino de Guanchulo? Yo creo que toda persona que sepa de lucha libre sabe quién es Guanchulo. Yo lo respeto y lo admiro como profesional. Y para mí es un sueño cumplido poder enfrentarme a él en esta primera ronda. Pero si mi objetivo es ser el último gladiador, creo que me va a tocar dejar el respeto a un lado y enfrentarme de caballero a caballero, de luchador a luchador. Todos acá saben que represento a Colombia, pero desde hace más de dos años vivo acá en Perú y es acá donde he logrado todos mis sueños. Gracias al público peruano por acogerme acá en su casa. Y una vez más, Joan Stambrugh también representa al Perú. Lucho por Colombia, lucho por mi familia, lucho por todas las personas que asisten al Danzac Arena y nos apoyan. Lucho por mí, por mis sueños, por convertirme en el último gladiador. Gladiadores. Gracias. Gracias. Gracias.